Pushe white, si lo puedes. Pushe white. Voy a plantar rápido. Espera a que me ponga las... ¿Tenemos Hona? No. ¿No lo queráis? Pues... Dale ahí al plantel. Hostia, está plantando en todo el medio. ¡Oh! Mira. Bueno, eso está ahí con los altavoces, tú. Un solo defensor eliminado. Va. Le puedes hacer hasta un 180 ahí a saltando. O un 360. Está al fondo. ¡Pap! La escuadra de ataque ha eliminado el difensor. ¿Qué dice el otro? Vamos, tía. Estamos jugando contra los nebis. Spawn. Joder, le fallo. Vale. Vale. Te la he llevado. Mira, ¿eh? Madre mía, ese pobrecico, tío. Igual es pa' un fin de abajo, ¿eh? Creo que queda uno por ahí. Valkyrie afuera. Ah, y le he shot tocado. Se ha cruzado. Hay uno en blancas. Vale, droneo. La armería, ¿cómo está? Hay uno en el patio de armería. ¿Cómo me llega el fuego hasta aquí, macho? Ha cruzado uno, ¿eh? Muerto. Quedan ático y blancas quedan. Vale. He quitado el fuego y entro. Corto el de blancas con green. Voy a tirarle también al de ático. Tineado el de ático. ¿Plantamos por la brecha? Ok. De blancas no le puedo... Usa un nuevo caricature. Será el lesion, ¿no? ¡Ah! Hasta 10 de vida. Vale. Fuera. Fuera. Aquí en la puerta del bunker. What? Ay, ¿por qué tengo yo el defu, tío? Vale, vale, tío. ¿Qué vas, tío? He piazzato un escudo transparente. Bomba individuada. Se me ha olvidado, tío. No puedo creer que se haya metido a cuchillar. Cambio caricature. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Oh, mira, hay Freezer, maestro. Freezer vuelve. Ahí estás bien. Se comieron la Claymore, tío, pero... Yo me comería el de la mira, tío. Se echó para atrás. No tiene F4, Kite. Está tocada, ese. Es fácil. Oh, qué lucky. Así fueron para la derecha los dos, eh. Vale, tranqui. Puedes hasta jugar al plante. Te decimos. Ay, no tienes de F4, coño. No, no tienes. ¿Cuánto tiempo más quieres que juegue a Rainbow Six? Seguramente hasta que salga X-Defant o algo así, ¿eh? Ok Otro más en la calle en su spawn todavía Madre de Dios ¿Cuánto te lo vendrá? Vale Cuatro para tres Tenemos Valkyria también ¿Por qué no lo tenemos que ser? Adivinó papá en el Valkyria ¿Por qué no lo tenemos? 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 ¡Inclose it! Me han hecho la pinza, me han tenido que huir, tío, qué mal. He hecho súper mal. Ok, un rappel y un bau, below. Me ha liado. Hay cuatro, pum, para arriba. No te lo llevas. Nice. Trophy master. Ventana de brecha. Tenemos escaleras blancas con cámara de pumano, vale. Entra una aquí. Entra la Trophy. Ya, puerta única de Trophy, holdeando. Se metió. Y el otro dentro, eh. Oh, cuidado. No están las rotaciones ahí. ¿Tiene este cuatro? No, no. A ver dónde está, es que no tenemos... Vale, está en ático, ahora mismo, vale, si quieres subir. Está en única de ático, y yo creo que se te va a coger la línea. Es un ático, creo que está en la línea. Sí, la línea te está pillando. Es un ático. No está plantando, o sea, que puedes pushear cuando plante. No, no, lo tienes de frente. Ah, no. Se abre hacia mitad del punto. Brecha, radio, va a la puerta, te pushea. En la puerta siguiente está, ¿vale? Está ahí donde suelo jugar yo con el mudo. Se mete, va por ti, eh. Voy a buscar aquí. 50 segundos. Voy a la izquierda. Ah, ahí tienes que piquearle ahí, tienes que jugarle a él. Era Bates, para poner los Capcans. No iba a hacer respawn. Una ventana doble. Bienvenidos. Vale. Muerto. Una más en ventana doble. Otro más, joder El maverick va a ir atrás Finca es 25 hp outside el maverick Finca, bottom main Tienen maverick Están... Me la pegó Ventana y agujeritos en maverick Se comieron los capkans, perros Todos los agujeros de la brecha Si, main stairs top Back Trophy Do not threat ping, do not threat ping They are listening One in master bedroom, Mr. Buck Still Trophy, la puerta de Trophy de AC Master Abriendo con la escopeta Tenemos camara cuando coja Trophy Más Trophy No, with yellow ping, with yellow ping With yellow ping, with yellow Es que él tiene la cámara del Giri, tío Está en la puerta, va hacia el Soion Se echa para atrás, va a master Tapar los agujeros en maverick Trophy, Trophy, Trophy Ya puerta La ha quitado el burro La ha quitado el burro Viva Por lo menos la de... la importante No me jodas La van a romper la mira Y el hatch También En escalera, en escalera el monte Vale, no pasa nada Si quieres salir de ahí puedes, eh No No Estoy bucchi aquí No me gustan los sitios de ahora Puta, Iván, arriba Mal Coño, el monte con... Es un blitz No había cegado Esto está en Pilar, eh Hostia, conmigo Espero que lo he matao Ah, se ha tirado por hash Está... Bueno, pinean con green Uno en pin 4 Y otro en la esquina ¿Está en columna? Es que estoy pineadísimo, tío Puto green de mierdas Los dos dentro de... Inside... Es el de... El de Pilaria no está en Pilaria No No Papi ¿Qué ha sido eso? Me puse a la pasillona Tienes humos No, que puta mala suerte De verdad Muerto el Ace Pero en Monty también Cotada, tío Ase está muerto Ace está muerto ¿Cuál es esto? ¿Qué quedamos streameando? Vete el yo Dave Nika Que con la polémica que tiene encima Yo prefiero no juntar Y... Y ya está, ¿no? Porque este ya no streamea, creo Creo, ¿eh? Igual sí Estoy súper quitado Blanca, casi Se han fuso Sí, la verdad es que un poco un looky Ya has estado en blancas también, ¿eh? No, tío No Top white, chicos Top white El Defoe está conmigo en main stairs Sin en blancas Sin en blancas Droning top white Bottom top white Sorry Bottom white Bottom white ¿Qué pasa? Mería está hecho, ¿eh? Porque la SEDAX está injusto en la escalera Es que si va para arriba Está dronando Top white Se ha metido a punto Está en forro Voy hacia el trophy En trophy Hija de puta Ese agujero de qué coña es, tío Una gona Una gona ¿Hace tanto agujero? Sí Son a mío si ya hago colaboraciones con él, ¿no? Rájungete la bomba y disinnescátela Occhi aperti por el enemigo Vamos a ver, si puedo quitarte la mira y todo esto Hay perso el disinnescatore El disinnescatore ha estado recuperado Hijo de puta, con una escopeta, tío Con una puta escopeta Servers, next to you Shotgun Shotgun Matas con una escopeta ahí Un 25 victory en server No sabía que era una escopeta, tío Pero es que te abro la puerta de todo Liada Liada Abre, abre Pilar Izquierda de pin 1 Derecha de Pilar Va hacia el pasillito de la puerta Va a picar la puerta ahí Ahí está Tenéis 2 en 1 en bunk En escaleras de bunkers de torres Cuidado a la izquierda Cuidado a la izquierda Pues que... Están mirando detrás de los pies Cambiamos el disinnescatore No lo vi ya, el tío Está ya dado, maestro Vamos a hacer el push de... ¿De main? No, el del otro lado El de Freezer, porque está muteo me parece No sé Hay una terminal Creo que la mute igual está jugando close con la escopeta En columna hay uno Creo que es... Caid Caid en... Se va a pasillo Está buena Está en pin 4 Acá hay 2 en pin 4 Acá hay 2 en pin 4 Notación, lavadoras Buena Está mete a punto Sí, sí Puedo plantar Está en B, está en B Oh, ahí lo mato Pasillo ¿Pin 4 quieto? Sí, quieto ahí en pin 4 Ahora piquea Buena, tío Buena, buena O sea, hay un mal timing eso Bueno Buena vuelta de tortillas, eso suena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.